Hay una infinidad de elementos que entran en juego a la hora de realizar una producción cinematográfica. No se trata solo de contar historias, sino de cómo contarlas. Elegir el tipo de plano adecuado para cada escena puede marcar la diferencia. Solo por la manera de colocar la cámara podemos provocar claustrofobia o incomodidad, realzar a un personaje frente a otro o centrar la mirada del espectador en un objeto concreto. Decidir cuál es el que mejor funciona en una secuencia es trabajo del director y del equipo de fotografía. Algunos de los directores trabajan con storyboards para configurar esos planos antes de empezar a rodar y otros se fían de su instinto en el set de rodaje para hacer los cambios necesarios. Si alguna vez has soñado con hacer una película, presta atención a esta serie de vídeos sobre tipos de planos cinematográficos que iremos publicando en el canal porque te van a resultar muy útiles. Cuando hablamos de planos debemos distinguir entre tres conceptos, el encuadre, es decir, el espacio que capta el objetivo de la cámara, el ángulo en el que situamos la cámara y el punto de vista del que observa. En este primer vídeo vamos a empezar por ese encuadre. Si atendemos al encuadre podemos usar varios tipos de planos que van desde lo más lejano hasta el detalle más pequeño. Hoy os traemos el gran plano general. Es un plano meramente descriptivo que da mayor importancia al entorno que a los personajes. Se usa sobre todo al principio de una película o una escena para darnos un contexto físico del lugar donde transcurre la acción. También se puede usar para remarcar la sensación de aislamiento de un personaje o para reflejar su condición de criatura insignificante en una comparación con su entorno. A veces es cuestión de distancia y otras de altura. Cuando un gran plano general se realiza desde muy arriba se llama plano aéreo. No os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos más contenido como este. Mientras tanto nos seguimos viendo por aquí. Hasta luego cinefilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!